Porque me gusta la rumba y soy candela, quieren llevarme a la tumba con críticas callejeras. Música Coquetona, porque cuando bailo, mis caderas parecen un vaivén, porque vivo a mi manera. Bailo y gozo como es, porque tengo sabrosura de la cabeza a los pies, porque vivo a mi manera. Bailo y gozo como es, porque tengo sabrosura de la cabeza a los pies, porque yo me desbarato. Cuando repica un tambo, porque me gusta la salsa, merengue, cumbia y el sol. Coquetona, te llaman la coquetona. Coquetona, te llaman la coquetona. Coquetona, te llaman la coquetona. Y cuando voy por la calle, todo el mundo a mi me grita, oye, adiós sabrosura. Coquetona, te llaman la coquetona. Que mi cintura se mueve al ritmo, ay, al ritmo de batidora. Coquetona, te llaman la coquetona. Coquetona, te llaman la coquetona. Coquetona, te llaman la coquetona. Coquetona, te llaman la coquetona Cualquier ritmo me alborota Te llaman la coquetona Pero si es el son, el si a mí me vuelve a lograr Te llaman la coquetona Dice que me vieron en París, Perlín y Barcelona Te llaman la coquetona Agua Con candela Coquetona, te dicen a ti Coquetona, te dicen a ti Coquetona, te dicen a ti Coquetona, mi muchacha Coquetona, porque cuando bailo Mis caderas parecen un vaipen Porque vivo a mi manera Bailo y gozo como es Porque tengo sabrosura De la cabeza a los pies Porque vivo a mi manera Bailo y gozo como es Porque tengo sabrosura De la cabeza a los pies Porque yo me desbarato Cuando repica un tambo Porque me gusta la salsa Merengue, merengue, cumbia y el sol Coquetona, te llaman la coquetona Coquetona, te llaman la coquetona Coquetona, te llaman la coquetona y cuando voy por la calle todo el mundo va a vivir